Otro de los artistas que hicieron parte de la grabación del especial de Navidad fue el cantante P.M. Luis Felipe Muñoz, más conocido como P.M., es hijo del reconocido cantante de música popular Luisito Muñoz. Inició participando en diferentes eventos del colegio motivado por el género del reggaetón. Aunque están en dos mundos musicales totalmente diferentes, P.M. brilla con su música de género urbano y prepara un éxito musical en compañía de su padre. Bueno, viene un proyecto bien interesante, estoy trabajando una canción con mi padre, con Luisito Muñoz, para que toda la gente que es amante de mi música y de la música popular, viene un junte de padres e hijos, que mucha gente lo esperaba, mucha gente me decía, ¿cuándo vas a sacar una canción? Piden con su papá. Entonces, viene, o sea, es una sorpresa que hemos estado trabajando durante mucho rato. Y ya ahora en noviembre vamos a hacer el lanzamiento, para que estén pendientes, que viene una canción hecha con mucho cariño y con mucho amor para todos los fanáticos de la música. Es una fusión, es una fusión de urbano con el toque popular, con, bueno, viene por ahí requinto, hay acordeón, trompeta, y el toque urbano, el dembow, entonces es una fusión bien hecha, bien lograda, y yo sé que les va a gustar mucho. P.M., es otro de los invitados que usted podrá disfrutar en el especial de Navidad de Trabajo de Producciones y envío un mensaje especial de Team de Año a sus seguidores. Enviar un saludo a todos, que pasen una feliz Navidad, que pasen rico, en familia, con sus amigos, con los seres queridos, y un año más que se va y acá seguimos celebrando, así que a toda la gente, Dios los bendiga, una feliz Navidad de parte de P.M., para que la pasen bien. No se pierda la música de P.M. en el especial de Navidad de Trabajo de Producciones, los días 24 y 31 de diciembre. Y hasta aquí todas las noticias de entretenimiento, nos vemos en una próxima emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.telubroproducciones.com y www.cnctulua.tv. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!